¿Cuándo me enteré que tu mamá estaba embarazada de ti? Yo no sé qué pensé, no sé qué estaba pensando. Ya cállate, profesor. Quería que fuéramos una familia, nada más. Ya cállate, no te quiero escuchar, papá. Estas dos le pusieron el cuerno a mi mamá. No, 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 yo no sabía cuáles eran sus intenciones, te lo juro. Carmen. Te lo juro, yo pensé. Pero ella estaba embarazada, mamá. Pues, pero ¿qué me dijo? ¿Yo te dije qué? Que no quería. No, no, lo único que te dije es que yo quería, no, quería que fuéramos una familia. Eso es lo que quería, que fuéramos una familia. ¡Carmen! Eres la persona más egoísta de este mundo. Y tú también por aceptarlo y yo. Yo no los quiero volver a ver en mi vida. ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos, ven acá! ¡Carlos! ¡Hijo, ven acá! ¡Ven acá! ¡Te estoy hablando! ¡Hijo, hijo! ¡Dame la oportunidad de aclarar las cosas! ¡Ven acá! ¡Carlos! ¿Bueno? Lorena, habla Carmen. Hola, Carmen. Qué bueno que me llamas. Llamé a tu casa, pero ya se ha venido y yo quería decirles que... Lorena, Carlos está contigo. ¿Carlos? ¿Qué pasa? ¿No? Se ha salido muy alterado de la casa. Por favor, guarde este número. Es mi celular. Si llega al hospital, con ustedes te suplico que me avises. Nada. ¿Qué pasó? Nada. Lo busqué por todos los lugares que se me ocurrieron. Nada. Estoy muy preocupada. Estaba muy alterado. Sí. No quiero que vaya a ser una tontería. No, no, no. No te preocupes. Él no es así. Sí. Relájate. Él va a estar bien. No, no, no. ¿Por qué? Una cosa es que esté preocupada por mi hijo y otra que actúamos como... Otra que actúamos como si no hubiera pasado nada. Todo esto es consecuencia de lo que tú hiciste. A ver. Mi amor, todo esto lo hice por ti. Escúchame. Lo hice pensando en que te amo. Profundamente. Lo hice pensando en que quería hacerte feliz al precio que fuera y... tú no podrías ser madre, querías tener hijos. Yo... Yo te di esa oportunidad, mi amor. ¿Y de verdad crees que el amor se compra con el sufrimiento ajeno? Nos destruiste la vida. Mi amor. A Teresa. A Carlos. Y a mí. ¿Qué? ¿Qué? Soy Noemi, tu hermana. Bueno, perdón. Tu media hermana. Mi mamá me hablaba muchísimo de ti. Perdón, yo no... no tenía idea. Carlos. Qué bueno que estás bien. Llamó Carmen. Estaba muy preocupada por ti. Perdón por irme. Si es que yo tenía que hablar con mi papá. Entiendo que es demasiada información por procesar. Roberto y yo estamos haciendo los trámites para llevarnos a Teresa. Y la vamos a velar cerca de aquí por si quieres acompañarnos. Sí, 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 claro. Mientras, le voy a avisar a Carmen que estás aquí. No, 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 por favor, no le digas que estoy aquí. Estoy muy enojado con ella. Yo, yo, yo le digo al rato, ¿sí? Por favor. Ella es, ella es mi novia, es Valeria. Hola, Valeria. Mucha gusto. Discúlpame lo que te voy a decir, Carlos, pero yo sé lo que es una madre angustiada. Por favor, háblale a Carmen, ¿sí? Me dan ganas de contarte muchísimas cosas. Mi mamá habla muchísimo de ti. Ella nunca perdió la esperanza de encontrarte. De hecho, cuando hablaba de sus hijos, lo hacía en plural, aunque tú no estuvieras aquí. Lo siento mucho, mami. No, no pasa nada. Ella me amaba mucho, tanto como a ti. Pero a ti te extrañaba todos tus hijos. Y estoy segura que, donde quiera que esté, ella está muy feliz de que estés aquí con nosotros. Perdón. Bueno. Hijo, ¿cómo va todo? Pues... ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Vamos a pasar por ti, a la hora que nos digas. No, gracias. Yo no voy a regresar a dormir. Mi amor, esta es tu casa. Por favor, regresa. ¿En dónde te piensas quedar? A ver, ponle alta voz. Yo no puedo regresar con ustedes. Al menos no por ahorita. Hijo, aún eres menudo de edad. No puedes andar solo por donde tú quieras y mucho menos no regresar a tu casa. Sé que estás enojado conmigo, pero... lo entiendo. Pero aún sigues siendo mi hijo. Perdón. También soy hijo de la mujer que engañaste y que se murió sin conocerme, papá. Perdón, tío, no era mi intención. No te preocupes, no tienes por qué pedir perdón. Sabemos que esto es muy difícil para ti. Para nosotros es maravilloso haberte encontrado. Pero la realidad es que venimos a alterar todo a tu vida. Lo siento mucho. No, pero esto no es culpa suya. Todo esto es culpa de mi papá. Yo por eso no quiero regresar a la casa, no puedo ni verlo. Papá, pero se puede quedar con nosotros, ¿verdad? Claro, el tiempo que quieras y necesites. Nosotros somos tu familia. ¿Tienes la dirección? Sí. Bueno, entonces, ¿vamos por él? No, no quiere que vayamos. Bueno, no importa, él es menor de edad. No puede hacer lo que quiere, mucho menos irse de la casa. ¿Qué, no te preocupa? Claro que me importa. También entiendo que lo que está pasando es demasiado para él. Necesita tiempo. No me importa. Voy a luchar por mi familia. Ay, ya, suéltame. Tengo mucho coraje en haber podido convivir con ella y con todos ustedes. Es como haber tenido dos familias y no saber si mi vida pudo haber sido diferente con ustedes. Mi mamá era una mujer llena de vida. Siempre tenía algo positivo que decir. Incluso de tu papá. ¿Cómo? ¿Te hablo de él? Amigos y amigas del café más famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Cómo dice el dicho. Cómo dice el dicho. 3